Buenos días a todos, yo soy Alberto, aquí mi compañero se llama Alejandro, nosotros vamos a exponer la historia de los videojuegos, básicamente también vamos a ver la historia de la computación gráfica, desde los inicios hasta la actualidad. Ahorita aquí está un video que hicimos. ¡Suscríbete al canal! 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 el cuadro amarillo que ven ahí es un pequeño ruido el cuadro amarillo que ven ahí es un pequeño ruido el cuadro amarillo que ven ahí es un pequeño ruido el cuadro amarillo que ven ahí es un pequeño ruido el cuadro amarillo que ven ahí es un pequeño ruido tenía seis switches y básicamente lo que hacían era encendido, apagado, configuraban un poco el video de aquella época. Tenemos un juego muy famoso de Atari que es Asteroids, para los que no han jugado Asteroids era un juego donde tenían una navecita y disparaba balas a las direcciones de los 360 grados y básicamente tenías que destruir los asteroides sin sobrevivir. Muy sencillo pero bastante adictivo. Entonces, para comenzar a hablar del Atari 2600 hay que hablar cómo empezó el Atari. Inicialmente la primera consola era una consola análoga que se llamaba Magnovox Odyssey. Esa consola lo único que tenía era el juego de Pong. Realmente no tenía ningún procesador ni nada por el estilo, era totalmente análogo. Pero el Atari sacó la copia de Pong y empezó a hacer sus diseños de consola digitales. Que realmente superaron por mucho a Magnovox. Entonces, esta máquina tenía 8 bits para cada unidad de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada entero, cada número flotante consistía solamente de 8 bits. Que era bastante poco, pero con esto podían hacer gráficos como los que ven aquí. Las máquinas que se usaban para renderear estas cosas, tomaban dos puntos y trazaban líneas. Era como un pequeño láser. Entonces, el láser iba para... Eligía un punto, elegía otro y marcaba una línea y eso era lo que se rendereaba en el computador. Entonces, podíamos dibujar líneas, pero hasta ahí. Entonces, vamos a seguir con la siguiente consola. Super Nintendo. Si bien, aquí está un pequeño juego de Super Nintendo que se llamaba Secret of Mana. Bueno, ¿esta máquina del Super Nintendo qué fue? Fue una revolución para el hardware de aquella época. Porque esta máquina trajo 16 bits en su sistema de rendereo. Lo cual permitió que los gráficos fueran totalmente acelerados. Nintendo, ¿qué fue lo que hizo? Atari era el rey de las consolas en aquella época de los setentas. Después Nintendo, la compañía japonesa, sacó su consola NES, que es la versión anterior de SNES. Lo que hizo con esto fue que realmente las ventas de Atari bajaron totalmente. ¿Y por qué fue esto? Porque cada vez en computación gráfica, en esto de los videojuegos, quien hace las mejores gráficos se lleva todo el dinero. Y los demás intentan copiarle. En este caso, SNES fue el revolucionario. Entonces, solo desplegaba bitmats y los pequeños dibujitos que ven. Y con eso se las ingeniaban para hacer muchas cosas. De hecho, cuando la SNES había sacado el juego de Donkey Kong, ya tenía rivales de hardware a 32 bits. Sin embargo, la versión de Donkey Kong fue totalmente superior a todas las demás. Esto fue porque su sistema de rendereo era bastante bueno. No tanto el hardware, a pesar de que había otros competidores con gráficos 3D. Ellos se las ingeniaron con 16 bits, incluso superar las ventas de sus competidores de hardware en aquella época. Bueno, vamos a hablar ahora de la PlayStation. Este de aquí es la unidad para los que seguramente todos conocen aquí. Este es un juego. Bueno, la PlayStation. La PlayStation fue la revolución después del Super Nintendo. A pesar de que tenía otros competidores, como Nintendo 64. El PlayStation marcó los números más altos en las ventas. Llegó a vender 100 millones de unidades. Y los juegos, como los que ven aquí, alcanzaron venta en millones de juegos. Entonces, ¿qué podemos decir del PlayStation? Trazaba 360 mil polígonos por segundo. Entonces, eso nos deja un margen para crear toda una geometría. Los PlayStation introdujeron las GPUs, que son las unidades gráficas de computadora. Que más adelante Beto va a hablar de ellas. Como costó 300 dólares al salir, más o menos todas las consolas han costado por el estilo. Se ha conservado en el margen. Pero el mercado ha ido creciendo exponencialmente. Vamos a hablar de la PlayStation 2. Bueno, esta máquina ya tenía 128 bits para unidad. Entonces, realmente los gráficos crecieron exponencialmente. Entonces, básicamente lo que cambió fue que sus GPUs ya usaban varios mini procesadores por unidad. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Que podíamos usar un montón de técnicas nuevas que se han ido desarrollando en paralelo. Las técnicas son... vamos a hablar un poco de ellas más adelante. Pero, básicamente, todo lo que era la programación lineal se cambió por programación en paralelo. Entonces, todas las técnicas se fueron revolucionando con la llegada de la PlayStation 2. Entonces, vamos a ver. Fue más o menos lo que está aquí. 32 megabytes de RAM. Que superaba por mucho a los demás. Y, bueno. Vamos a ver aquí. Se ve un poco oscuro. Pero son algunos juegos de Play 3. Aquí está el Play 3. Está también allá. Bueno, este PlayStation salió hace 4 años. 5 años. Y la ventaja de este es que, a diferencia de las CPUs que se duplica su velocidad cada año, las GPUs han incrementado su velocidad de forma lineal mucho más rápido. Entonces, si observas la gráfica del crecimiento de la velocidad del GPU con la velocidad del CPU es mucho mayor. Entonces, lo que está ocasionando es que los gráficos se están viendo mucho, mucho cada vez mejor que otros procedimientos. Entonces, tan solo podemos ver que tiene un 5 y 12 ceros ahí. O... 500 por 10 a la 12 ceros de unidades flotantes por segundo. Que son los procesadores más rápidos que están ahorita para las consolas. Entonces, con eso ya se pueden imaginar cuántas juegos han creado que parecen realistas. Y a esos se han logrado las ventas más altas. Por ejemplo, aquí tenemos 50 millones de unidades vendidas. Y bueno, continuaremos con... Esta fue la breve historia. Entonces continuaremos con la historia de los GPUs. Bueno, entonces ahorita estoy hablando de la historia de los GPUs. La sigla de GPUs significa graphics, processing units. Esas cosas que son, esas cosas, básicamente son las tarjetas de oro. Esas tarjetas de oro, adentro, lo que tienen son microprocesadores, multi-core. Esto que hace, esto hace que nosotros podamos programar en paradero. Esto es como una idea muy renovadora. Mejorar las gráficas. Como podemos ver en el Xbox, en el Play 3. Entonces, todo eso comenzó en los años 80. En los 80, en 1983, la empresa Intel sacó su tarjeta de video, su GPU. Sin embargo, esta tarjeta de GPU solamente era disponible para las industrias. Esta GPU, lo único que hacía en ese momento, era acelerar las líneas y los puntos que ustedes dibujaban. Era un avance, era como el primer avance que se hizo. Después, en el 85, salió al mercado la primera computadora para casa. Esa computadora que tenía GPU, se llamaba la Commodore Amiga. Básicamente, esas computadoras, a comparación de las actuales, eran muy chafas. Sin embargo, en ese momento era así como la maravilla, porque podías dibujar líneas y puntos así súper rápido. Entonces, después, en los 90, se fue mejorando. Se mejoró la GPU. Al principio, se utilizó mucho para desplegar gráficos en tercera dimensión. Básicamente, lo que hacía la GPU era hacer transformaciones y sacar a luz de estos polígonos en 3D. Eso fue como lo que revolucionó en los años 90. Como se veía también, en esos momentos, se hizo una producción masiva. No sé si se acuerdan, en el Play, en el Nintendo 64, hay como millones de juegos. Actualmente, hay como 100, del Play 3, del Xbox. Eso es básicamente porque en los 90, uno le daba más importancia a los 3D. Actualmente, también se da mucha importancia. Sin embargo, para desarrollar los juegos, se necesita más tiempo que antes. Entonces, aquí en los 90 apareció algo muy importante. Apareció el lenguaje de OpenGL. También apareció el lenguaje de DirectX, de Microsoft. Y, gracias a esto, se dio una mejor armonía entre el programador y tarjeta de video. ¿Por qué? Porque, al principio, las tarjetas de video, ustedes mismos no las pueden programar. O sea, no se pueden meter al hardware directamente, porque necesitan mucho tiempo, mucho estudio. Entonces, en los 90 se hizo este programita que se llama OpenGL, para ayudar a los programadores. Entonces, lo que hacía, básicamente, era tener la comunicación entre el programador y la tarjeta de GPU. Entonces, después, con el final que había mucha demanda de juegos, en el 2000, se empezó a crear una tarjeta de GPU. Entonces, lo que hace es que le digas al GPU, ¿qué es lo que quieres en el pixel? Entonces, lo que hace es que le digas al GPU, ¿qué es lo que quieres? Y en el vértice. Con eso, ustedes pueden hacer todo. O sea, pueden hacer lo mismo que los gráficos del Play 3, del Xbox 360. Pueden hacer todo con esos programitas. Entonces, eso, básicamente, salió en el 2000. Actualmente, se sigue con estas técnicas de programación de Pixel Shader a Vector Shader. Entonces, ahorita vamos a ver algunas técnicas. Unas técnicas importantes en los videojuegos. Bueno, ahorita vamos a hablar del Toon Shading. Para los que no han visto o no conocen el término, el Toon Shading es la habilidad de manejar geometría 3D y convertirla en geometría de caricatura. A pesar de que esto se aleja de la realidad, esto permite otra expectativa del juego. Sentirse como en una caricatura, en un anime, etc. Entonces, para que ven la popularidad de estos juegos de Toon Shading, han salido alrededor de 300 juegos hasta la fecha. Entonces, ¿cómo funciona el Toon Shading? Puedes poner la imagen anterior. Básicamente, la técnica más sencilla es tratar de que los colores queden contiguos del mismo color. No se vale que estén degradados discontinuamente. Entonces, lo más sencillo para esta técnica es simplemente tomar una escala de partición, toda la escala graduada de colores y agruparlo por secciones. Y esas secciones las vamos a dividir de acuerdo a las normales de los objetos. Cada vértice tiene una normal que nos va a ayudar a separar estos colores. Entonces, vamos a ver la siguiente técnica. La siguiente técnica se llama High Dynamite Range. ¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo, en esa imagen. Ustedes pueden ver aquí. Ahí soy, ¿no? Ahora, bien. Cuando ustedes dibujan esto en la computadora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, al principio, van a decir, ah, pues las nubes van a ser blancas, ¿no? Pero, ¿ahora qué pasa con el sol cuando yo lo quiero dibujar? También es blanco, ¿no? Sin embargo, este blanco del sol tiene que ser más intenso que el blanco de las nubes, ¿no? Porque si lo ponen del mismo color, pues no. No tiene como el realismo. Entonces, esta técnica es hacerle a la computadora ver que la luz del sol es más intensa que la luz de las nubes. ¿Esto cómo se hace? Esto básicamente se hace cambiar la textura que tiene la computadora, que antes era de 8 bytes por cada canal. Vamos a cambiarla a 32 bytes. Esto cambia mucho las intensidades, ya que antes, con las texturas de 8 bytes, ustedes no tenían un rango suficiente para los colores. Ahorita, si ustedes cambian 32 bytes, ya se puede crear lo que queremos, de que la luz del sol sea más intensa que la luz de las nubes, que el color de las nubes. Esa es una técnica. Eso es básicamente, ahorita todas las consolas lo tienen, porque es necesario para el realismo. Después viene otra técnica, que son las sombras. Esa es una parte muy importante al hacer los gráficos, ya que sin esto no se puede dar el realismo que uno quiere. Entonces, las sombras. ¿Las sombras cómo se hacen? Básicamente, hay dos métodos muy comunes. Uno se llama Shadow Volume y otro se llama Shadow Mapping. Actualmente se dedican más a hacer Shadow Mapping. ¿Por qué? Porque es el más fácil y el que da más rápido. Primero, la idea de Shadow Mapping consiste en guardar un devmap. Este devmap es como lo que la luz puede ver. Por ejemplo, aquí no sé si se note, hay como tres pilares. Esos tres pilares vienen de acá. Aquí está la luz y lo que se rendió fue desde la luz. Eso es lo que ve la luz. Aquí lo que se guarda en este devmap, nos vamos a guardar la distancia a los objetos. Entonces, cuando ya tenemos esa cosa, el devmap, después vamos a renderar la escena desde la cámara. Cuando renderamos la escena desde la cámara, checamos cada pixel. El pixel, vamos a checar la distancia que está ese pixel hacia la luz. Si este pixel está más alejado que lo que habíamos renderado desde la luz, lo pintamos de negro. Así de sencillo. Eso ya genera las sombras. Sin embargo, como ven aquí, aquí se ve como un alias. Eso es algo muy importante que sale al usar esta técnica. Sin embargo, hay soluciones. Unas soluciones básicamente es hacer un blur. Un blurriado. Esos son diferentes tipos de blur. Así como en Photoshop, que le ponen blur y ya sale. Básicamente es hacer lo mismo y ya queda. Al final ya queremos lo que queremos. Es muy fácil. Actualmente, todas las consolas deberían tener esta técnica. Si no, se va afuera de surrealismo. Entonces, la siguiente técnica que vamos a ver es una que se llama Bumping Mapping. ¿En qué consiste el Bumping Mapping? Lo que pasa es que para simular un polígono que tenga cierta textura. O digámoslo, esta esfera que vemos aquí, que se ve en la parte de arriba un poco arrugada. Realmente necesitaríamos muchísimos triángulos para poder crearla. Entonces, hay una manera mucho más inteligente de conseguir esto. ¿Cómo es? Realmente lo que están viendo aquí no es una malla poligonal. Lo que están viendo ahí es una esfera. ¿Y qué es lo que le cambia vamos a la esfera? Lo que le cambiamos son las normales que tiene hacia la luz. Las normales son la dirección en la que apuntan opuesta hacia la superficie. Sí, o sea, tienen la superficie de una esfera, tienen su campo tangencial. Y a base de ese campo tangencial, estamos diciendo, en una esfera la normal siempre es hacia afuera del radio. Pero si la cambiamos poquito, de acuerdo a la textura que quisiéramos simular, Entonces, podemos obtener un polígono mucho más complejo, un polígono mucho más complejo, a base de cálculos mucho más sencillos. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí es lo de las arrugas. Por ejemplo, vamos a empezar con esta textura de ladrillo. Vamos a crear una esfera de ladrillo. Entonces, comenzamos con esto. Este de aquí, que verían aquí, solo era el color. No tiene nada que ver con las normales. Entonces, con solo el color, se genera este ladrillo. Las arrugas se ven como un poco chafas, por así decirlo. Luego, vamos a sumarle la textura de los normales. La textura de los normales, en este caso, la vamos a guardar en RGB como el vector. Un vector tiene tres coordenadas, que las vamos a guardar en el rojo, en el verde y en el azul. En esos canales. Y se ve así la imagen de los normales. Y a la hora de mapear la esfera de nuevo, vamos a ver nuestras arrugas. Que nos permite construir una superficie muy complicada. Este modelo no se alcanza a ver aquí, porque está un poco oscuro. Pero es un dato muy curioso, porque realmente son aparentemente 100.000 polígonos, el mismo resultado que se consigue con 5.000 polígonos y un mapa de normales. Entonces, esta técnica permite, si de por sí ya podemos hacer modelos complejos, ahora podemos hacer modelos mucho más complejos, simular aspectos como la piel y las texturas de los materiales. Ahora, el deferred rendering es una técnica que optimiza la hora de renderar la imagen. Aquí no se ve, pero esta imagen es de un videojuego que se llama Stalker. Fue el primero que desarrollé esta técnica. Que básicamente, lo que dice es... Bueno, primero la problemática es que cuando yo pinto los píxeles, ocurre un problema. ¿Qué pasa si yo pinto un plano? Lo pinto, me gasto todo el GPU haciendo procesamientos de Toon Shading, de sombritas. Y luego pongo arriba de ese plano, pongo otro plano. Eso va a duplicar el procesamiento. Entonces, esa fue la problemática de pintarlo así nomás. Entonces, lo que dice este juego es crear la idea del deferred rendering. Que lo que hace es... Primero voy a olvidarme de la geometría. Primero dibujo en una cosa que se llama G-Buffers. Me voy a guardar tres cosas. Me voy a guardar el color difuso de los materiales, como aquí se puede ver. Me voy a guardar el depth map. Y me voy a guardar las normales. Al final, a mí ya no me importa la geometría. Y ya sé qué es lo que voy a ver. Con estas tres cosas, al unir todo, se puede generar la escena final, sin importar la geometría. Esto lo que hace es optimizar el número de llamadas al pixel shading. Como aquí tengo... Aquí antes... Antes el orden de complejidad para pintar era el número de superficies geométricas por el número de luces. Entonces, al hacer esta técnica, se bajó la complejidad al número de pixels de la pantalla por el número de luces. Esto le baja muchísimo, muchísimo al tiempo de renderar una imagen. Entonces, gracias a esto, se pudo optimizar ciertas cosas. Porque ya con esto, ya se puede pintar mucha geometría sin tardar tanto tiempo en ella. Entonces, otra técnica importante en la iluminación se llama ambient occlusion. ¿Esta cosa qué es? Esto es como un aspecto de la iluminación global. Sin embargo, si ustedes aprecian, en las esquinas se ve más negro que en zonas que están al aire libre. ¿Sí? ¿Esto es por qué? Porque si ustedes pueden ver alguna esquina, se ve más negro que otra parte que está descubierta. Porque cuando rebota la luz, es más probable que rebote en una escena que esté descubierta, a que tenga una esquina, ¿no? Ese es un efecto realista. Entonces, esto es una técnica que aproxima la radiación de la luz. Aquí podemos ver, es como un acercamiento del vértice de la escena anterior. Aquí está el pixel. Y se checa, mediante el pixel shader, se checa qué tanta oclusión tiene. Qué tanta esquina es. Si es tanta esquina, lo ponemos de negro. Y si no, lo ponemos de blanco. Ahora bien, para hacer esto en tiempo real, hay una técnica que se llama SSAO, que se llama Screen Space Ambient Occlusion. Esta técnica fue desarrollada por Crazies en el 2007. Básicamente, esta idea se basa en lo que vi ahorita antes, que se llama Default Rendering. Se basa en eso. Usa las tres texturas que vimos anteriormente. Y a partir de ellas, calcula el ámbito occlusion. Aquí hay un ejemplo. Aquí es sin el ámbito occlusion. Y ese es otro con... No sé si se alcanza a ver. Por ejemplo, aquí, en esta cosa se ve más negrito. Aquí, sin el ámbito occlusion, no se ve. También aquí en las rocas, como que se ven que solo es una roca. Ya con el ambient, ya se ve que hay más roquitas. Es un efecto que le da más realismo a la escena. Esta es, por ejemplo, la máscara del ámbito occlusion. Ahora, algo importante que está saliendo actualmente es la iluminación global. ¿Esto qué es? Esto es, básicamente, tú tienes esta escena y tienes una luz. Sin embargo, así tal cual, le faltan muchos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Primero tienes que tomar en cuenta la luz directa. Tienes que tomar el ámbito occlusion. Tienes que tomar la luz indirecta. Tienes que tomar el reflejo. Y tienes que tomar una cosa que se llama caustics. La combinación de todo esto se llama iluminación global. Ahorita solo existen aproximaciones. Esto, ¿por qué se debe? Porque es muy difícil calcular todas esas cosas en tiempo real. Sin embargo, hay dos aproximaciones, ahorita, que están actuales. Que son muy buenas. Una de ellas se llama reflective shadow mapping. Que lo que hace es, básicamente, usar la misma idea del shadow mapping. Sin embargo, aquí se tienen que guardar más cosas. Por ejemplo, se tienen que guardar el color de la difusa. Las normales. Una cosa que se llama frux image. Y al final, se tiene que hacer un algoritmo de desempleo en la escena final. Para generar la iluminación global. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se debe ver la iluminación indirecta. También hay otra técnica. Que se llama photon mapping. Esta técnica es como más bonita. Sin embargo, tarda más en generarse. Esta técnica la usa Crysis en su engine. Y aquí hay un video. Espero que se vea. Por ejemplo, aquí tenemos una escena donde hay una vaca. Y aquí a la izquierda hay una pared roja, una pared verde. Aquí está la luz. La luz rebota. Y todo lo que está aquí, se cambia de color a verdecito. Esa técnica consiste en mandar fotones. ¿Esto cómo es? Ustedes tienen su luz. Al principio, ustedes lanzan fotones que son como rayitos. Que van a chocar con todas las cosas. Ahorita van a ver cómo choca. Después de que choca, van a generar el segundo rebote. Este segundo rebote ya es en sí la iluminación indirecta. Aquí, como ven, son los fotones. Es el primer choque. Y después, con ayuda de la GPU, se puede generar el segundo rebote. La luz indirecta. Y al final ya se renderá todo. Para que al final ya quede bonito. Una técnica que actualmente no se usa para videojuegos, pero próximamente se va a usar, es el ray tracing. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de simular cómo se mueven los fotones a través de la geometría, se podrá hacer en tiempo real próximamente. Aquí vemos una imagen sumamente realista sobre que podemos ver los reflejos, las cáusticas en el vidrio. Y el principal problema que tiene esto es que no se necesita solo un fotón para simular un píxel. Sino que para cada píxel requerimos un sampleo grande de fotones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestra luz, y cada vez que vemos un fotón por píxel, rebota en toda la geometría. Lo cual es un proceso que si solo lo vemos por un fotón, es bastante sencillo. Pero si lo queremos ver por todos los fotones que necesita un píxel, y por todos los píxeles de la imagen, que ahorita tienen que ser cerca de 1000 por 500 más o menos. Ahorita los tiempos son off-screen. Aquí vemos un pequeño diagrama de los fotones rebotando por la geometría. Este método también genera la iluminación global, sin embargo, como decía Beto, no es de los métodos en tiempo real. Entonces vemos un fotón que está saliendo de la luz allá arriba, y llega por la esfera. Al llegar a la esfera cambia de dirección, porque es un material que cambia la dirección de la luz. Y vemos como rebota en las paredes. Entonces, lo padre que tiene esta técnica es que es fácilmente paralizable. Si tenemos el mismo proceso por píxel, solo tenemos que simularlo por cada píxel. Ahorita les voy a hablar otro aspecto muy importante de las técnicas de rendereo, que son las simulaciones físicas. Ahora, las simulaciones físicas son un gran auge para los videojuegos, porque hace mucho tiempo no podrían pensar que podríamos simular el agua o fenómenos parecidos. ¿Qué son las cosas que tiene como el agua o los gases? Que a diferencia de un cubo, por ejemplo, que un cubo requiere 8 vértices, 12 aristas. A diferencia de eso, por ejemplo, el agua requiere muchos vértices para simularse. Y además, cada vértice del agua está interactuando con otros vértices, por medio de ecuaciones. Aquí vemos un ejemplo de un gas que está pasando por una esfera. Esto es en tiempo real. Aquí vemos una simulación de una pelota, calculando los momentos de inercia de los fiches de dominó. Una sábana. Como pueden ver, incluso la ropa tiene ecuaciones. O sea, cada puntito de la ropa no es independiente de los demás. Si yo estiro un lado de la ropa, se estiran los demás. Y de hecho, todos están interactuando. Aquí vemos una hoja quemándose. Esto también se puede generar en tiempo real ahorita con las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las simulaciones físicas? Queremos fenómenos realistas y tienen geometría compleja. Entonces, nos vamos a meter con cosas que son ecuaciones diferenciales dentro de estos procesos. ¿Cómo vamos a hacer estas ecuaciones diferenciales? Son otros métodos numéricos que se programan en la GPU para poder realizar todo esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de las simulaciones para entender un poco más los fluidos. Como estamos viendo aquí, estamos viendo un chorro de agua cayendo por una sábana. Y esa está cayendo en un vidrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una técnica para simular el agua es tratar el agua no solo como la superficie, sino tratarla como un espacio que está ocupando todo. Donde la mitad es agua y la otra mitad es aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mitad es aire? Que hay una capa de discontinuidad. Entonces, cada proceso de esto es una ecuación diferencial, que es no lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos varias cantidades aquí. Por cada punto de los voxeles tenemos la presión, tenemos qué tan cerca está del agua cada voxel. Y a base de eso hacemos los cálculos que se puede hacer en tiempo real. Otro ejemplo de simulaciones físicas y la forma de renderarlo se llama volumetric particles shadow. Esta técnica es muy sencilla. Entonces, vamos a ver qué es lo que es. Si queremos dibujar las partículas que renderían un gas, ¿cómo le vamos a hacer? Sencillamente, primero ordenamos todas las partículas, como vemos aquí en esta figura. Las ordenamos, tenemos nuestra luz, nuestra cámara, que es el ojo que está ahí. Entonces, vamos a tener dos casos. Y lo que va a pasar en el primer caso es que vamos a ordenar las partículas respecto al vector que va en medio de la luz y el ojo. Entonces, ordenar en el CPU trae varios conflictos. Sin embargo, en este momento ya existen algoritmos que lo hacen rápido. Entonces, ordenamos las partículas y vamos a hacer una técnica que se llama blending. Lo que hace es que el cuarto canal de las texturas, que se llama el canal alfa, este lo vamos a usar para usar la transparencia de las partículas. Una vez que están ordenadas, simplemente con respecto a este vector, las pintamos. Como vemos, la técnica es muy sencilla. Suelen buscar ese vector, ordenar y dibujar. Sin embargo, es una técnica bastante nueva. Lo que quiere decir que hasta el momento todavía hay mucho campo de investigación en lo que requiere estas cosas. No todo es complejo, hay muchas cosas que son muy sencillas y fáciles de hacer. Entonces, ahora vamos a hablar de los videojuegos mexicanos. Actualmente, las compañías de videojuegos en México no tienen mucho auge. Sin embargo, hay unas que sí. Por lo menos, según la Secretaría de Economía, hay 24 empresas que se dedican a la creación de interacción de multimedia. Pero podemos ver los resultados más destacados. Por ejemplo, sacaron el Atrévete a soñar mexicano para la consola Wii. Este juego fue patrocinado también por empresas mexicanas, el Slank y el Televisa Home Entertainment, que son sus publicidad. Este juego no tiene muy buenos gráficos o no es muy novedoso. Sin embargo, el haber salido al mercado ya es un granaje para los juegos mexicanos. Pero bueno, vamos a ver otro juego que está un poco mejor, que es el de Lucha Libre a Heroes del Ring. Entonces, vamos a ver. Los gráficos de este juego fueron totalmente competidores con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sacaron este juego y veían los demás juegos de wrestling que estaban en América, este juego sobresalió bastante. Porque el trabajo fue bastante bueno. Entonces, ¿quién hizo esto? Fue Immersion Games. Su publisher fue Slank y Konami. Seguro lo han visto en los videojuegos cuando lo juegan. El motor que usaron fue Unreal Engine. Y se puede jugar para PS3 y Xbox 360. Aquí vamos a ver un video del juego para que lo conozcan. ¡Suscríbete al canal! 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 Un juego muy famoso que salió fue Ice Breakers. Este juego fue muy bien diseñado en el sentido de que no se trata de los gráficos sino del diseño del juego. Este juego es una combinación de Tron y Super Mario Kart. El juego se trata de unos jugadores que van dejando un rastro de hielo y se trata de romper el escenario. Este juego alcanzó buenas ventas. Quien lo hizo fue Gibralba Studios, que creo que tiene una delegación en Monterrey. Y el engine que usaron para este juego en particular fue Vision. Este engine fue hecho por una compañía alemana. Entonces, a pesar de eso, todo el trabajo lo hicieron ellos. Vamos a ver un poco datos muy relevantes de la situación en México que nos preguntan. Entonces, de acuerdo a la Secretaría de Economía, 56% de las empresas de videojuegos solo tienen menos de 10 personas. O sea, las empresas son bastante pequeñas, como está funcionando la cosa aquí. Por ejemplo, en otros estudios como Electronic Arts, tienen edificios grandes para cada videojuego, departamentos para cada videojuego. Tienen muchísima gente trabajando. Sin embargo, aquí como vemos es muy poca la gente. Entonces, como vemos aquí, hay dos tipos de compañías de acuerdo a la Secretaría de Economía. Están las facilitadoras, como el Slank o Television Home Entertainment, que se trata de publicar el juego. Y las creadoras, como los estudios. Entonces, como vemos aquí, el 48% son creadoras, 15% facilitadoras y el resto está en el intermedio. ¿Qué otra cosa podemos decir de estas cosas? Entonces, el 83% de los trabajadores, como ven aquí, son tiempo completo. El 14% son trabajadores especialistas, que son los que contratan las empresas, contratando una sola vez para hacer cierto trabajo. Y los demás trabajan de medio tiempo. Entonces, esto es muy importante, lo de los financiamientos. Aquí, el 53% de las empresas de videojuegos no ha tenido ningún financiamiento de nadie. El 29% consigue en fondos del gobierno. Estamos hablando de alrededor de 24 empresas. Entonces, estamos hablando de una cuarta parte de las empresas de aquí que recibe apoyo del gobierno. Y el resto pide créditos bancarios. Entonces, vamos a ver cómo está el mercado de los videojuegos en el mundo. Entonces, esta tabla que ven aquí, por año, son los billones de dólares en solo videojuegos, no en consolas. Que actualmente contienen los videojuegos, para ver la importancia. Entonces, como vemos aquí, del 2007 al 2011, ha habido un incremento del 30% de los videojuegos. La compañía de los videojuegos ha estado creciendo sumamente. Ahorita ya superó la industria del cine, incluso, en capital. Entonces, y va a ir para más, de acuerdo a cómo van a ir creciendo las consolas. Y claramente, como países como Estados Unidos, que son los que principales consumen videojuegos. El proceso de que en América Latina sean igual de consumidores que en Estados Unidos, va a comenzar en los próximos años. Entonces, por eso es muy importante, en los próximos años el dinero va a estar involucrado en esto, en América Latina. Y lo cual es muy bueno para los que quieren dedicarse a los videojuegos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta gráfica, que ve cómo va el capital en los videojuegos. Porque, como saben, no todos los videojuegos son consolas. También hay videojuegos como los de Facebook y los de aquí. Sin embargo, este que está aquí, que está en billones de dólares, la gráfica que está aquí. Los numeritos que ven ahí son billones de dólares. Entonces, los juegos de PC, en 9%. Las consolas se llevan el 43% del presupuesto. Aquí, incluyendo el precio de la consola. No solo el del videojuego. Por eso es que las consolas están teniendo más dinero por ahí. Sin embargo, podemos tener aquí que las redes sociales ya tienen bastante. De hecho, los de FarmView, el jueguito de Facebook, ya ha superado en varios aspectos. Electronic Arts, por ejemplo. Rápidamente, digamos, en crecimiento. ¿Qué más? Por ejemplo, los móviles también es una industria que está creciendo. Los juegos de móviles. Entonces, bueno. ¿Preguntas? ¿Ya terminaron? Bueno, antes que nada, quiero pedirle un aplauso para nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Alejandro, Alberto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene, con mucho gusto yo me acerco y les paso el micrófono. Nada más que soy muy lenta, entonces me van a tener que esperar. ¿Tienen otro micro? ¿No hay otro micro? Bueno, tengo una pregunta. ¿No tendrás una gráfica así como la que mostraste, pero ubicada a los perfiles de videojuegos? O sea, por decir, el First Person Shooter se vende más que un MMORG o algo por el estilo. No, ahorita la presentación no la tenemos, pero yo creo que eso depende del juego que salga. O sea, si sale Call of Duty, pues va a subir así las ventas del FPS. O sea, si sale la nueva versión de Warcraft, pues va a subir los MMO. Básicamente yo creo que eso depende de cuando sale el juego. Básicamente no tenemos la gráfica. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta de ¿cuánto tiempo más o menos estiman puede tardarse en realizar un videojuego de acuerdo a su complejidad con las nuevas técnicas a comparación de que antes no se tenían? Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, si se acuerdan, en los noventas todos los juegos se veían iguales, ¿no? Ahí se pudo hacer una producción masiva porque tú no necesitabas que hacer básicamente nada en las técnicas de renderío. Eso ya estaba hecho por default, por así decirlo. Entonces, actualmente sí se tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitas para tu juego es que corra en tiempo real. Se vea muy bien y sea como amigable para el público. Por ejemplo, en Electronic Arts tardan más o menos como en un año en sacar un juego. Ellos tienen que hacer todo. O sea, hacen el modelaje, usan su engine y hacen todo. Por ejemplo, un ejemplo es un juego de golf que sacaron los Electronic Arts. Entonces, tienen su departamento y tienen su sección de juegos de golf. Y lo que hacen cada año, ellos tienen que ir, por ejemplo, a la sección de... Ellos tienen su mapa del campo de golf. Sin embargo, al siguiente año, ese mapa ya es totalmente fuera de moda. Ya se ve feo, ya se ven los grumos por ahí. En cambio, ellos tienen que ir plantar sus redes de láseres para generar el videojuego, el campo. Y los modelos también los tienen que crear otra vez. Todos los tienen que crear otra vez en forma de competir. Entonces, ellos se toman alrededor de un año para crear el videojuego. Se toman un periodo de dos meses para descansar. Y luego, al siguiente año. Sin embargo, es cuestión de, por ejemplo, de la empresa. Porque, por ejemplo, la de la lucha libre, esa sí tomó varios años. Esa se quería sacar tiempo antes. Sin embargo, a pesar de que les costó mucho trabajo, si les costó como dos, tres años. ¿Cuál? También, por ejemplo, el de Atrévete a Soñar, se supone que iba a salir el año pasado. Pero, por cuestiones técnicas, creo, se atrasó un año. Pues, yo creo que en promedio, como un año se tarda en hacer un juego actual, de los actuales. ¿Otra pregunta? Bueno, mencionaban que aproximadamente la mitad de las empresas mexicanas de videojuegos tienen en máximo 10 personas. Entonces, ¿existen empresas mexicanas que se dediquen, que ya hagan 100% el desarrollo del juego? ¿O hacen parte, por ejemplo, en el caso de la lucha libre, Konami hace una parte y eso se dedica nomás a los gráficos? ¿La mexicana hace nomás los gráficos y ya lo demás se carga de todo el desarrollo del juego? ¿O así hay empresas mexicanas que se encarguen del desarrollo completo? Mira, por ejemplo, en el de la lucha libre, lo que yo sé es que en México se hizo los modelos, el modelaje, los movimientos. Y creo que en Colombia se programó la inteligencia. Yo creo que el de Icebreakers sí fue totalmente mexicano, quitando el motor, porque el motor fue alemán. Por ejemplo, ahorita nosotros somos una empresa que se llama GameCoder. Ahorita sí somos puros mexicanos. Ahorita nosotros hicimos un motor, nosotros, así totalmente desde cero. Pues básicamente podríamos decir que nosotros somos 100% mexicanos. Dos, 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 dos. Estas son las empresas que hacen videojuegos con mejores gráficos. Las empresas de otro estilo que hacen videojuegos para celular y eso, por ejemplo, hay unos videojuegos que se hacían en las cajas de cereales que también eran hechos 100% mexicanos. Entonces, en el otro ramo de videojuegos que son más de... o juegos casuales, que no requieren tantos gráficos, hay cinco otras empresas que todo es mexicano. Pero en las otras empresas tienen cierto equilibrio entre... Como son demasiados cálculos los que se tienen que hacer, y no son 100% mexicanos. Pero nosotros sí. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Quién? Una pregunta. Para una empresa no tan grande, o una empresa mexicana, por ejemplo, ¿qué es más conveniente? ¿Desarrollar con ustedes mismos su propio motor gráfico o licenciar un motor gráfico existente? Bueno, mira, la ventaja de desarrollar nuestro propio motor son dos importantes. Una es de que no pagas. Te sale todo gratis. Por ejemplo, un motor así de los actuales de Unreal o de Crytek te cuesta por los millones de dólares la licencia para un juego. O sea, si no tienes dinero, no puedes empezar a hacer tu juego. Ahora bien, la otra importancia es de que tú aprendes. Tú vas aprendiendo las técnicas. Tú sabes cómo desarrollarlas y hasta puedes mejorarlas. De hecho, en este año mandamos nosotros, como empresa, mandamos un póster científico a una conferencia que se llama SIGRAF, que es una conferencia de gráficos. Esas son las básicas ventajas que tiene hacer tu motor. La ventaja de que no pagas y la ventaja de que conoces. ¿Ahorita por qué van a salir algo? ¿Y no le pueden traer a ustedes? Sí, porque ahorita CRM me van a dar acceso a mí hasta las tres. Hola, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las partes o las etapas para desarrollar un videojuego? Y la segunda es, ¿tanto qué es un motor como qué partes de esas etapas le corresponden al motor? Es decir, ¿el renderizaje, renderizado le corresponde al motor? Esas son mis dudas. Bueno, para el motor hay varias partes. Entonces, primero está la capa, la más baja, la que se comunica con el hardware. Que esa capa se tiene que encargar de que no dependa que si estás en un PS3, en un Xbox. Entonces, primero se desarrolla todo el lenguaje para que todo esté limpio. Limpias para que ya no dependa del hardware. Luego de ahí ya sigue una parte que son los algoritmos, el rendereo. Entonces, una vez que ya puedes comunicarte ahí, haces tus algoritmos de rendereo. Entonces, ¿esos algoritmos cómo funcionan? Que dices, yo le paso un monito que se mueve de esta forma. Entonces, en esa capa no tiene que preocuparse por el monito. Esa capa ya recibe toda la geometría. Y esa capa lo que hace es lo dibujar, que son las técnicas que vimos ahorita. Después está la capa en la que se tienen que hacer los movimientos de los monos o el sentido del juego. Esa capa generalmente se hace con scripts. Que lo que se hace es que bajo secuencias, digamos por el estilo del juego, eso ya depende de cada juego. Por ejemplo, si estás haciendo un juego que es como RPG, entonces te va a convenir hacer muchos algoritmos para que ya te salga el monito hablando con otro. Entonces, toda esa parte de scripting es al final, que es la que ya depende del juego. Pero todo el motor de haber creado el rendereo y la del hardware son las primeras capas. Bueno, eso es el motor. El motor lo que hace es para que tú puedas ver tus monitos, los puedas ver bonitos, que se muevan y todo. Eso es lo que hace el motor. También está la otra parte, que es la parte artística. En esa parte artística, básicamente, son estas personas que te dibujen, que te hagan modelos, que te hagan el gameplay del juego, la historia. Entonces, una vez que ya tienes todo eso, lo juntas y ya te sale el videojuego. Por ejemplo, el diseño, tomando otra vez el ejemplo de Electronic Arts, lo que hacen primero es, se reúnen para crear de qué van a hablar. En eso se toman como un mes, más o menos, un mes, dos meses. Depende si el proyecto es nuevo o presentan una propuesta y la revisan como en dos meses. Después de ahí, ellos tienen sus diseñadores, tienen sus diseñadores programadores y tienen sus programadores. Entonces, los diseñadores tienen su trabajo independiente de los demás. Les dicen, yo quiero que hagas este monito y ellos hacen su videojuego, su monito. Entonces, los diseñadores programadores se encargan de otras actitudes, como el movimiento de los monos y que se va bien. Entonces, ellos se encargan de administrar los algoritmos que relacionan el personaje con la escena. Después están los programadores, que estos son los que tienen que crear todo. Tienen que armar todas las piezas. Tienen que armar lo que hacen los artistas, los programadores artistas. Entonces, ellos se encargan de armar las secuelas. Primero diseñan, como en otro, en un periodo como de cuatro meses, toda la estructura de lo que van a hacer. Porque no solo se trata de decir, quiero hacer un juego de golf. Sino, tienen que diseñar cómo va a ser la estructura, cómo van a poner el modo de juego y eso. Y en el tiempo restante se encargan de armar todas las piezas, que es alrededor de la mitad del año. Más o menos en eso, como en ese ejemplo, desarrollan un videojuego. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué perfil crees tú que se necesita para ser un creador de videojuegos y por dónde puedo empezar para eso? Mira, aquí depende otra vez del... Es como, tú puedes ser un perfil de artista, puede ser un perfil de programador artista o un perfil de programador. Entonces, para perfil de artista, lo que se necesita es un poco de, digamos, lo de visualización, de razonamiento visual. Lo que se necesita es decir, si pongo este vértice de este lado, sin tener que hacerlo, se ve de esta forma. Entonces, si te, por ejemplo, ahí son personas muy... que por ejemplo dibujan, son buenas con el arte y es el perfil del artista. El perfil del programador artista es ligeramente el otro, no tan bueno, pero si tiene un buen concepto de lógica, de, digámoslo, de programación, y tiene el arte, ya con eso no tiene que ser tan buen artista, no tiene que ser tan buen programador, pero como tiene las dos cosas, ya es muy bueno. El perfil de programador es un perfil que... ¿Cómo lo definirías tú? El perfil del programador lo que necesitas es, primero saber el lenguaje, ¿no? Tienes que saber programar. Después lo que necesitas es saber estructurar tus ideas, las estructuras, las programas, y luego lo que haces es unir lo que te vayan pasando los artistas. O sea, básicamente, si tú quieres ser un programador, lo que necesitas es, primero leer el lenguaje del que tú quieras, C++, C, no sé, Java, C, Sharp. Después de eso, lo que tienes que hacer es hacer una estructura. Una estructura que tú digas, ah, pues yo creo que mi juego vaya así, primero se haga esto, luego esto, si pasa esto, haga no sé qué cosas, y así, ¿no? Después lo que haces, pues ya es meterlo en la parte artística, ¿no? Este... No sé. Hay varios tipos de programadores, y todo depende de tu ambición, y de tu aptitud, lo que te gusta hacer. Están los programadores que ni siquiera ven nada de gráficos, que se encargan del ensamblaje, del gameplay. Y están los otros que se encargan de... Por ejemplo, la diferencia entre un programador que se encarga de hacer que todo funcione, o el del programador que se encarga de hacer el desarrollador de las escenas, del gameplay, es que el programador que hace el gameplay solo requiere, tiene que requerir buen ingenio. Y el otro programador requiere conceptos técnicos muy fuertes. Entonces, eso ya, digamos, para cada programador se puede emplear en una empresa, digámoslo. Siempre hay posibilidad de que esté asignado en algún lado, ¿no? Ok, vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué tal? Tres cosas. ¿Qué software utilizan para diseño? ¿Qué lenguajes programan ustedes para, digamos, el gameplay? ¿Y qué porcentaje utilizan, digamos, de condición? Si hace esto, cambia. Si hace esto, aquello. ¿O qué porcentaje utilizan de inteligencia dentro del juego? De inteligencia artificial. Bueno, ahorita lo que nosotros programamos en C++, usamos OpenGL como librería gráfica. También usamos para los shaders, usamos una que se llama GLSL. Básicamente es lo que usamos. También usamos otras librerías, por ejemplo, para la física. Usamos librerías para el sonido. Porque, pues, básicamente nosotros no nos concentramos mucho a eso, porque son partes muy técnicas. A nosotros no necesitamos más los gráficos. Por ejemplo, ahorita el motor gasta más el GPU para la parte gráfica. Y todo el CPU lo estamos dedicando para la inteligencia artificial, para la colisión de física, para otras cosas, para el sonido. Lo del gameplay, eso va en la parte del CPU. Eso ya depende de cada juego que nosotros queramos hacer. Básicamente, todo lo que no sea gráfico, se usa en la GPU. Bueno, pues, nuevamente les pido un aplauso para los ponentes. Espero que les haya gustado, al menos a mí en lo particular, sí. Bueno, los dejo que se despidan de los chicos antes de dar unos avisos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestra presentación. Y tenemos un video de nuestro motor, pero más adelante o ahorita. No, si quieren, pónganlo y ya después. No, pues, o sea, que se acerquen con nosotros. O que se acerquen, ¿no? Si quieren más información, se pueden acercar con ellos. Tenemos la ventaja que este año también nos acompañan como campuceros. Entonces, van a estar aquí toda la semana. Si cualquiera de ustedes se quiere acercar con ellos, están en la mejor disposición de ayudarlos a resolver sus dudas, preguntas y lo que quieran saber acerca de este y otros temas que, por supuesto, ellos dominan. Bueno, anuncios rápidos. A las 3 de la tarde es la mesa redonda de coleccionismo de videojuegos con Artemio Urbina, Pablo Pailés, Zeus Mendoza y León Cruzaley, que son de los cuatro coleccionistas más reconocidos en México. Obviamente, Artemio ya lo conocen muchos de ustedes. Después de esa mesa redonda vamos a tener un receso de 30 minutos y viene la conferencia tal cual de Artemio Urbina, que es retrospectiva de los videojuegos. Y ahorita tenemos abiertas las inscripciones para los torneos. Los invitamos a pasar acá atrás a la mesa de campuceros con nuestros voluntarios para que se inscriban a los torneos. Creo que es todo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Aplauso. Gracias. Gracias.